Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Zamora Games. Bienvenidos a un nuevo juego. Hoy ha salido el alfa de Evolve y quería subir este vídeo para mostraros un poco en qué consiste el juego, cómo es, para que veáis un poco. También comentaré mis primeras impresiones, qué me ha parecido el juego y demás. Para los que no hayan visto ningún vídeo todavía y demás, pues lo vamos a probar. Bien, el juego consiste, son cuatro jugadores, cuatro cazadores y tenemos que dar caza a un Goliath, en este caso, como vemos en la pantalla, tendremos que darle caza y podremos controlar o bien los cuatro jugadores o bien al Goliath. Tendremos cuatro clases para elegir de los personajes para los cazadores, médicos, asaltantes, un poquillo otro para un poco más de defensa, en fin, son cuatro clases los que tenemos y o bien el Goliath, como hemos visto. He grabado dos partidas que he jugado para mostraros tanto cómo sería desde un punto de vista y desde el otro, tanto desde el Goliath como desde los cazadores, desde uno de los cazadores. Bien, pues antes de buscar partidas nos dan a elegir las cuatro clases que tenemos, la prioridad que queremos nosotros, asaltante, trapper, medic, support o el monstruo, el monstruo, el Goliath. Para a la hora de buscar, pues que te dé prioridad para darte un personaje o otro. Así que si queremos hacer, por ejemplo, el Goliath lo ponemos primero, después según la clase que queramos lo vamos poniendo y así podemos jugar con la clase que más nos guste o que queramos probar. Así que vamos a empezar con la primera partida que, en fin, game, encontrar partida y a ver. Bien, Goliath he tenido que cortarle el tiempo de carga porque era bastante largo. Y bien, aquí estamos con el Goliath que nos dan tres puntos para elegir, ya sea en las habilidades que tiene, ¿vale? Tenemos por aquí la carga, el fuego para lanzar rocas. Bien, vamos a coger esta clase y vamos a ver cómo se nos va. Tenemos aquí todos los jugadores ya preparados. Y a ver, Goliath. Vale, esto es una pequeña intro que te ponen. Sí, para mostrar un poquillo las habilidades que tiene y cómo funciona el bicho. Ahí se está transformando, sí. Vale, y vamos a ver cómo se nos da, a ver si podemos hacer algo medio decente. Es la segunda vez que juego con este personaje. Porque la primera partida, la verdad, que estaba un poquillo, andaba un poquillo perdido. Y digo, bueno, pues subo mejor esta que más o menos ya medio medio le cogí el rollo. Así que, para hacer la primera o segunda partida, a ver cómo se nos da. Vale, pues estamos viendo aquí todas las habilidades y ya esta es la última. Sí, y vamos a empezar. Bien, vamos a ver bien lo que tenemos que hacer aquí. Es huir, en un principio. Por lo que he visto en revistas y demás, tengo que huir. Vale, tengo que huir y alimentarme, creo que, de estos enemigos. Sí, cojo la roca. Vale, alimentarme de estos enemigos para hacerme más fuerte, ¿vale? Tengo la barra roja, la de arriba, que es la barra de vida. Y tendré que aguantarla. Vale, y la barra azul es la armadura, como una especie de armadura, ¿vale? Por lo que he leído y he visto, la barra roja no se me regenera. No la puedo regenerar. Lo que me vayan quitando ya se me queda quitado. Y lo que sí puedo yo regenerar es la barra azul. Así que vamos a ver si podemos matar a estos vichillos de aquí. Con cuidado de que no nos cojan los cuatro cazadores porque ahora mismo soy muy débil. Soy muy débil y estos cuatro, como me cojan, me van a dar fuerte y flojo. Vale, aquí tenemos más dinosaurios de estos, ¿no? Y voy a ir a por este que lo veo más grandecito y tiene más carne. A ver si podemos darle... Sí. Estamos quitando vida. Y él también nos está quitando vida. Así que... Vale, ya le queda muy poquito. Así que vamos a ver... Vale, y con cuidado también que no nos vean estos cuatro que tienen que estar buscándome. Vale, y aquí tendremos que empezar... Ahí está, a comer, ¿vale? Vamos a comer y vamos a ir a por otro. Porque... Todavía, como digo, no le podré yo plantar cara a estos cuatro. En la partida de antes, pues... Me pusieron... Vamos, me encontraron rápido, rápido y me pusieron ya... Me dieron poca, vamos. Durena y menos. Y así que allí hay uno bastante grande, un vicho muy grande. Ese vamos a pasar por ahora. Y vamos a saltar aquí. Vale. Uy, vale. Pues están aquí... Uy, esta gente está aquí ya. Y me van a ver. Me van a ver así que me voy a esconder un poquillo. Parece que no me han visto, ¿no? Vale, pues vamos... Voy a dar la vuelta. Sí, voy a dar la vuelta. Me voy ahí, voy a... Voy a ver si puedo cazar un poquillo más. Para ponerme un poquillo más grande, ¿no? ¿Por qué? Bien. Vamos a saltar por aquí, rapidito. Vamos por aquí. Y ya, el bicho tiene ya manchas rojas y demás. Imagino yo que será por la pelea que he tenido antes con el dinosaurio grande. Y vamos a venirnos por aquí. A ver qué es lo que vemos por aquí. A ver si hay... Uf, este es demasiado grande. Este me va a coger y me va a dar bien. Vámonos. Vámonos por aquí porque no me quiero ahí. Esto es chiquitito, sí. Esto es chiquitito, tú ves. Aquí le puedo dar y tendré que... Que comerme. Ahí está. Alimentarme. De los chiquitillos. Vale, más todavía ya tenemos la mitad rellena. Y vamos a quitarnos estos parracos de en medio. Uf, estos enemigos no me los puedo yo comer. Vamos a tener que buscar dinosaurios. Ay, ir a este. A ver si le podemos dar a este, sí. Vale. Vamos a seguir comiendo. Y a ver, porque esta gente nos tiene que encontrar ya. Las partidas estas no suelen durar mucho. Así que ya me estoy... Ya se está poniendo más colorado. Ya se está cogiendo... Ya está cogiendo cuerpo este... Este vicio. Pero no quiero enfrentarme a ese de ahí abajo. Y más cuando tengo a los otros que tienen que estar cerquita. Que estaban por allí. Cuando los vi estaban por allí abajo buscando. Y las huellas se me quedan marcadas en la... En la tierra. Así que tengo que tener cuidado. Porque... Ahí. Vamos a comer este de aquí. Y ya me queda poquito para subir la armadura completa. Vale. Vamos siguiendo buscando. Y yo creo que están por ahí ya. Yo creo que están por ahí ya. Así que vamos. Sí, me están disparando. Así que vamos a... Ahí vienen. Vamos a escapar un poquillo por aquí. Porque... A ver si puedo recuperar la barra entera. La azul. Y podemos medio plantarle cara. Mira. Y... Me quedan un poquillo. Con uno más yo creo que la llenamos entera. Mira. Ahí están mis huellas. Y o sea que... Me están persiguiendo y me van a encontrar casi casi ya. Casi ya me van a encontrar. Así que... Vamos a tirar por aquí. Y vamos a comernos este bicho. A ver si ya por fin podemos subir la barra de la azul. La de la de defensa entera. Antes de que venga esta gente. Sí. Vale. Ya lo he cogido. Evolve. Hold. Vale. Si pulso los dos gatillos... Uh. Ya se está... Qué bueno. Se está transformando. Vale. Spend 3 puntos. Vale. Elige 3 puntos. Vale. Vamos a coger el fuego. Sí. Vamos a coger el fuego. A ver si. A ver qué tal se nos da el fuego. Y... Y las rocas van a lanzar. Vale. Vale. Al final... Me estaban atacando ya. Y al final no sé ni lo que he cogido. Bien. No. Esto... Buah. Me están quitando mucha vida. Me quedan un poquito de vida ya. Y la energía que yo... La barrera que yo he cogido, tío. Una vez que me encuentran se pone como la especie esa de cúpula grande. Que no puedo escapar. Así que... Nada. Este lo tengo medio... Que va, tío. Lo tengo con la energía un poquillo baja. Pero no. Uf. Ahí le he dado con la piedra bien. Pero que va. Me quedan un poquito de vida. Es que me están dando bien. Todavía tengo que... Que va, que va. Ah. Es complicado. Es muy complicado. La verdad que... Con el Goliath es muy difícil. Por lo menos los primeros niveles. Después... Aquí... Esto es para subir lo que he subido de nivel. Vale. Lo que voy poquito a poco subiendo. Imagino yo que cuanto más nivel, pues más fácil se hará. Así que... Vamos a probar otra clase. Vamos a ver. Porque con el Goliath se hace muy complicado. O tendré que aguantar un poquillo más y convertirme otra vez. No lo sé. La verdad. Poquito a poco ya lo iré viendo. Así que... Vamos a ver. Markov. Markov. Que es... Creo que es así. El asaltante. Tiene aquí el tipo de armas y demás que he cogido. Vale. Dos tipos de armas que tiene. Tiene también minas. Minas que se ponen en el suelo. Y... Vamos allá. Markov. Este es el fusil. Esta es la intro que te ponen. Vale. El fusil este. Como de fusión. De Destiny. Más o menos. Vale. Las minas. Las minas que las pones en el suelo. Y explotan cuando pasan. Por encima. Y este es el... El rifle de... El automático. Y de defensa. Vale. Esto es para poner como una especie de escudo también. Ahí está. Vale. Pues vamos a ver cómo se nos da. ¿No? Con este hombre. Ya que con el otro. No hemos podido... No hemos podido... Ganar. Y a ver con... Con este hombre. La verdad que estoy jugando solo. No conozco a los otros compañeros que tengo. Y pues lo que ves es un juego basado en el cooperativo. Porque si tenemos un médico en el equipo. Se supone que nos podrá revivir o curar. Y... Y nada. Vamos allá. A ver que se nos abra las puertas. Y nos vamos a lanzar. Por ahora el... El... Con el bicho. Con el goliar. Me ha gustado. Me ha gustado el tema de tener que buscarme la vida. Y tener que... Que cazar. Para poder... Coger energía. Y coger armadura y demás. Y a ver... A ver con este personaje. Bien. Tenemos que perseguir al dinosaurio chiquitillo ese. Que es el que más o menos nos va diciendo... Por dónde puede andar... El... El... El goliar. Imagino yo que... O... O por el olfato. O por las huellas que... Que va dejando. Así que tendremos que... Que perseguirlo. O... Bien. A ver... Estas son las minas. Vale. Para poner minas. Vale. Aquí en ese sitio si la puedo poner. Porque está en azul. Y nada. Vamos a ir con los compañeros. Porque... Como vaya solo y me coja el goliar. Me puede dar poca. Vale. Tenemos también el doble salto como en el... Como en Destiny. Y en Titanfall. Está de moda. Está de moda. El doble salto. Vale. Vamos a seguir a este hombre que parece que... Que sabe por dónde va, ¿no? Yo creo que sí. Mira, ya están las huellas aquí en el suelo. Ya tiene que estar cerca. Tiene que estar cerquita y... Y el perro está... El perro no, el dinosaurio este chiquitillo. Que tenemos que perseguir. Está... Está por aquí delante. Así que... No tiene que andar muy lejos. No tiene que andar muy lejos. Y están las huellas. Y están las huellas aquí debajo mía. Uy, este se ha dado la vuelta. Ah, porque viene ahí. Vale, vale. Corre, corre. Corre, corre, corre. Uf. Vale, vale. Oh, que me están dando... Dios, como me da, ¿no? Ah. Vale, ya tenemos la cúpula aquí. Ya este hombre no se puede ir. Y ya ven, lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista. ¿Dónde anda? Vale. Vale. Pues... Vale, bien, bien, bien. Aquí lo tenemos. Vamos a darle... Vamos a darle que ya le quedará poquito. Así que ya tenemos la energía. De... Me queda la mitad. Me queda la mitad. Más o menos yo cojo este alma. Uh, ahora sí. Ahora te estoy poniendo bien, amigo. Ahora sí. Me queda muy poquito. Es que... En cuanto encontremos... En cuanto antes encontremos algo liado, es más fácil se hace porque es que no le da tiempo de... Ya le gané menos. Claro. Ya. Ganamos. No le da tiempo a ponerse la armadura y a ponerse fuerte. Así que... Bien, las primeras impresiones que yo he tenido sobre este juego, habiendo jugado cuatro, cinco, seis partidas más o menos, teniendo en cuenta que es un alfa, no es un juego completo. Le faltarán modos, le faltarán muchas, muchas, muchas cosas. La verdad que el juego está bien. Está muy bien. Buena idea. Es innovador el tema de los cuatro personajes y tener que eliminar a un quinto personaje. La verdad que está muy chulo el tema de cooperativo y tal. Muy bien. Habrá que esperar al juego final, a ver el contenido que trae. El de primeras, pues la verdad, no sé yo si yo me lo pillaré. Yo en un principio creo que no, teniendo en cuenta las diferentes salidas de juego que van a ir saliendo y demás. No está en mis prioridades, pero sí para tenerlo por lo menos en cuenta. Y siguiéndolo y siguiendo las noticias que van saliendo y demás. Porque, hombre, el tema del Goliath está muy, muy chulo. A mí me ha gustado. Y eso. No es para... Tampoco es un juegazo y por lo menos es mi opinión, ¿vale? Pero que eso, para no perder la pista hasta que salga y por lo menos conocer qué es lo que trae. Una vez que se pruebe el juego o bien se vean vídeos y se vean cositas, pues ya se podrá decidir. En esta alfa, pues no te muestran mucho. Yo espero que por lo menos hayáis disfrutado de este vídeo, hayáis entretenido estos 15 minutillos que duran. Por mi parte, esto ha sido todo. Me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!